La colina es un nutriente esencial para tu cuerpo que juega un papel clave en el procesamiento y almacenamiento de memorias, funciones fundamentales para el aprendizaje y la retención de conocimiento. Es tan importante para tus funciones cognitivas que sin la colina tendrías problemas para hacer cosas tan básicas como moverte, pensar, dormir o generar memorias. La buena noticia es que tu cuerpo produce colina por sí solo. La mala es que con la edad la química de tu cerebro cambia y cada vez produces menos. Además, aunque la colina se encuentra en alimentos como el hígado, las yemas de huevo o las habas, la mayoría de la gente no consume estos alimentos lo suficiente y por ende no consume la suficiente cantidad de colina. Para tratar este problema existe un utrópico llamado AlphaGPC y es la fuente preferida de colina para todos los biohackers. El AlphaGPC tiene más biodisponibilidad que otras fuentes de colina y muchos beneficios para tu cerebro. Primero que nada, le da energía y al tener ese plus de colina incrementas el estado de alerta a tu cerebro y tienes más claridad en tus pensamientos. Segundo, AlphaGPC también te ayuda a mejorar tu memoria. Y tercero, optimiza tu cerebro para que desarrolles nuevas células. Y por si fuera poco, el AlphaGPC también es uno de los nootrópicos preferidos de los atletas, ya que al hacer ejercicio te da más energía y te ayuda a recuperarte mucho mejor. En resumen, si lo que quieres es un suplemento para mejorar tus niveles de colina y por ende tu memoria, tu estado de ánimo y la claridad mental, AlphaGPC es el utrópico para ti. Puedes encontrarlo en Nutrox como uno de los ingredientes principales de HACK.